Ya, y no aprendes nada. Ya. Ya se debe comentar que yo no tengo dignidad que me tiene que dar. Ah, 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 ah. No me hagas que me quitarme y no se parte más. No me hagas que me quitarme. Estúpida que estás, alegría que toda dignidad, que sea su romance en paz Estás perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Sé que no podrás, quererte como yo, así no te amará jamás ¿Qué te salen, no? ¿Ya vamos calvo? Tal vez no te das cuenta con la estupidez Este es un video para Chiqui Que se acuerda cuando Chuli lo cagaba ¡Ay no te das! Ata, 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 ata... ¡Ya fue ya! Esto viene por acá y a la pierna ¡Ay ya huele! ¡No le caes!